Brindando una charla informativa para todas las mujeres y hombres también, por supuesto, conmemorando mañana lo que sería el Día de la Prevención del Cáncer de Huello de Útero, que es una de las principales causas de muerte en las mujeres en la actualidad, y tratando también de lo que sería atención primaria a la salud, la prevención, promoción de la salud. Doctora, cuéntenos sobre la prevención del virus del papiloma humano, cómo se viene trabajando acá en el Centro de Salud. Bueno, acá en el Centro de Salud nosotros contamos con prácticamente todos los métodos de barrera y las vacunas, que son lo importante, que son para niños de a partir de 11 años, tanto mujeres como hombres, que es lo que ayuda a no a prevenir esto. Después tenemos todo lo que son las barreras, que la principal y la más importante es el preservativo, y siempre tratamos de hacer hincapié también en lo que es la reproducción responsable, es a poder planificar una familia. Entonces, todos los métodos anticonceptivos los tenemos, y tenemos en el servicio de consejería también, de la parte de obstetricia, para los jóvenes que quieren venir e informarse de lo que sería la sexualidad, que hoy en día es un tema muy importante para el desarrollo de los chicos. Nosotros acá, desde la charla de hoy, dimos el acompañamiento que tiene el Servicio Social a los pacientes que vienen a hacerse el tema de los estudios de prevención, ya sea contra el HPV u otras enfermedades, patologías que tengan que ver con ese servicio. En el caso de algunos pacientes que tengan algún diagnóstico que no salió muy favorable, tratamos de avisar en domicilio, vamos hasta la casa, hacemos primero un contacto telefónico, después hacemos un contacto, una entrevista domiciliaria, le decimos de la importancia, y bueno, ahí acompañamos articulando con los otros niveles de salud, ya sea hospital de la madre o el niño, o Evita, o los otros hospitales de mayor complejidad. Hoy estuvimos hablando un poco de lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino, si bien obviamente la alimentación no tiene algo que ver muy directo, digamos, con esto, pero sí, en cuanto a lo que es prevención o buena alimentación para mantener una buena nutrición corporal, es beneficioso. Así que como siempre yo los invito a todos, porque nosotros acá vemos desde bebé recién nacido hasta 99 o 100 o 110 años, todos están invitados a pasar por mi servicio y se los evalúa, siempre los médicos me lo pasan, me lo envían con una indicación, diagnóstico y demás, se lo evalúa nuevamente, por eso es que a veces tarda un poquitito más con cada paciente, dependiendo cada uno, pero bueno, es la idea de generar esto de contención, acompañamiento, de estar con ellos, de ofrecerles todos los servicios que nosotros tenemos acá en el Centro de Salud, y si no tenemos el alcance de algún servicio que se necesite, gestionamos de alguna forma para poder llegar a ellos y ayudarlos. Gracias.